Fitch Dance Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido, lo noto lenteja Fin Dicen que se llama Flor con la que tengo en el Picasso Ya no fuimos mamita segura Yo le agarro de la cintura con lo que gana del contenido ella paga la factura Me dice Alejo vos sos una ternura Si Hasta que me agarra la locura Parreo pa' la gata Dinero pa' la gata Porrito pa' la gata Todo pa' la gata Los pibes se arrebatan No compran con la placa Todito buscan plata Todo pa' la gata Los giles que se aplacan Y tu novio que arrefanta Acá se saca, se usa Y si se muestra se gasta Si tanto tiran la mala Entonces tirense a la cancha Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, lo noto lenteja Acelerando, voy escuchando recate Tomando una chorra con los pibes la veré Voy volando, lo más turro en la TV Que para los 17 no en la SW Parauti, para, 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 para Yo quiero ver la mano arriba del barrio que tiene más guante Y si lo haré a que la banquen Que me compre una que brilla Que no se asoma a la orilla Que no creo que se tranque Justo andamos con el guti de parranda Llenamos toda la mesa de fumante Ey, compañero Andamos a los matón Como el a la antorra que le damos al bocón Bajamos, le pegamos un asustón Porque andamos ready Ready para vos Si, para vos Y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repincho de la forma más discreta Si alguno salta, va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, lo noto lenteja Ey, alejo y sac, y menos fuck Verenas, de zona norte para el sur Con mucho ritmo y sabor Pudi DJ para vos Ale, quizá te buena, ya tu guachá le retumba